Bueno, dices que estás haciendo una animación y que te sale mal, ¿no? Vale, he descargado el archivo, lo primero que veo es que tienes la luz, la lámpara esta, la tienes por detrás, por lo tanto, no enfocas al objeto. Cuando estás aquí, a lo mejor sí quedará un poquito de luz, pero cuando estés aquí no le da luz. Entonces, lo primero sería mirar la luz, que en este caso es, a ver, 0, tiene 100, vale. Yo lo que haría es o bien cambiar la luz o bien poner 2 y con más potencia, le falta iluminación a la escena. Tienes la opción también, a ver, que estás en Cycles, vale. En Cycles hay la opción de darle también a Ambient Occlusion, con un poquito así, le ilumina un poquito más la escena. Bien, o sea, ahora las luces, voy a cambiar la luz. Voy a poner, o esta la voy a dejar así y le voy a dar un poquito más de potencia. Y aquí delante le voy a poner otra de tipo sol. Añadir, luz, sun. El sun, el sun, a ver si lo pongo de lado. Que no sé cómo tiene la escena. La cámara está aquí, la luz tiene que estar cerca de la cámara. Luego se puede inclinar, es direccional, como lo tienes esto, vale. La luz se puede inclinar para que enfoque al objeto. En este caso está al revés. G, rotar. Bien, entonces vamos a ver ahora por aquí cómo ilumina. El valor de la iluminación se puede subir. Normalmente se sube entre 1, 2 y depende de eso hasta 3. Voy a parar. Vamos a ponerle 2. Para verlo directamente aquí, renderé. Necesita un poquito más de luz. Y en el principio, esta de aquí. Bueno, esta no importa porque prácticamente no hace nada. ¿Qué más? El fondo. El fondo de la escena, si quieres objetos metálicos. O sea, al ser objetos metálicos, lo mejor que se puede hacer es ir al Word. Aquí, esta parte de aquí. En el color del fondo da lo mismo el color que esté. Pero bueno, voy a ponerlo negro. Y se coloca un mapa de ambiente. Los mapas de ambiente para este tipo de objetos son los tipo IDRI. Son imágenes HDR, que las hay X rectangulares o esféricas. Creo que tengo para ello un tutorial, luego te lo pongo. Solamente hay que ponerlo y ya se nota que cambia completamente la escena. Hasta podemos quitar el ambiente oclusión. Porque las imágenes estas tienen, dijésemos, iluminación propia. ¿Vale? ¿Qué problema hay? Que luego el fondo saldrá en la escena. Entonces lo que se hace es que vamos a Render, Film y le decimos que esta parte de aquí sea transparente. ¿Vale? Ya veremos esto mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Que se saldrá el fondo completamente en negro o transparente. Entonces, lo que se hace es abrir un compositor. Al abrir el compositor sale el RenderLayer, que dijésemos es toda la escena completa. Donde vamos a ponerle una salida. O sea, una salida, output, visor. Le colocamos esto aquí. Y esto sería, marcando el Backroom, veremos esto así. Y entonces lo que le hacemos es colocarle un color de fondo. Color de, eh, cuando sea transparente. Que no he hecho Render todavía. Ahora el fondo sale como cuadriculado así, que quiere decir que es alfa. O sea, completamente transparente. Cuando sale aquí. Lo que vamos a hacer es colocarle, añadirle, Añadirle una mezcla de color. Espera que está tardando. 95. Bien. Sale esto con el fondo transparente. Entonces añadimos un color mix. O sea, una mezcla. Donde esto tiene que ir abajo. Y aquí sería el color del fondo. Vamos a ponerlo azul. Y para que se vea, no sé si se verá aquí. Hay que activar lo que es transparencia. ¿Vale? Y esto tiene que ir uno para el final, la composición final. Y esto es para verlo aquí en pantalla. O sea, para ver esto de aquí. ¿Vale? ¿Qué más? Materiales. Los materiales ha subido el blend sin las texturas de imagen incluidas. Lo he mirado antes. Y entonces vamos a abrir una ventana de compositor de SADES. O sea, de materiales. Donde, si seleccionamos este material. Vamos a quitar un poquito de aquí. Vemos que tienes aquí. Primero que esto de aquí no está conectado. No sé si va a alguna imagen o no. Pero esto de aquí está desconectado. Por lo tanto, es como si no lo tuvieras. Fuera. Tienes todo esto de aquí. Pero claro, no sé yo exactamente qué es lo que hace esto. Dos, tres, cuatro. Fuera también. Y vamos a mirar simplemente el material. El material es metálico. Entonces, vamos a ponernos en Rendered. Para que se vea. Si el material es metálico. Si lo pones al 100%. Quedará prácticamente como un cristal. Si le quitas el rug. Quedará completamente cristal. O sea, me refiero. Que refleja como un cristal. Entonces, lo que se hace normalmente es. O un poquito menos de metálico. O darle rugosidad. Que he visto antes que tenías una textura por ahí. La rugosidad le quita el brillo. O sea, y le quita el reflejo. No sé si quieres que se vea el reflejo de las letras. Pero mientras más le subes el rug. Más borroso, difuminado queda. Entonces, no sé exactamente cómo lo quieres. Si quieres que sea más metálico. O sea, al tope metálico. Y mucha rugosidad. Te quedará casi casi como opaco. Dices que esto no te da la gradiente. Sí, sí que da la gradiente. A mí en el Render sí me da la gradiente. Aquí lo mismo. Tienes aquí todo esto que no tengo ni idea para qué es. Tienes aquí la rugosidad. También. A lo mejor lo has hecho con otro Blender. Vale, entonces aquí sería rugosidad. Pues media. Metálico también. Cuando hay metálico no hace falta ponerle especular. O sea, esto sería, dijésemos, completamente espejo. Por lo tanto no le hace falta brillo. Pero bueno. Normalmente se juega solamente que con el metálico. Vamos a suponer que es así. Y un poquito menos. Y entonces el Render te saldría así. Sí. ¿Qué parte? Hay algo por aquí que no cuadra. El blanco este. ¿Qué le pasa? Ah, bueno. Puede ser que tengas aquí algún problema. Un momento. Que parece que no sale el blanco, ¿no? Vamos al Onliner. Y miramos que estén todos activados. Este cubo de aquí lo tienes desactivado. Eso quiere decir que el blanco de aquí no te sale en el Render. Lo activamos. Le damos al Render. Y una cosa. Cuando tengas texturas de imagen. Que veo que aquí no hay ninguna. Voy a parar. Cuando tengas imágenes para incorporar al Blender. Tienes que. A ver. No hay ninguna. Bueno. Ahí el de Render que acabo de hacer ahora. Tienes que hacer un file. External alpaca. O sea. Empaquetar. Dentro del Blend. Las imágenes. Esto te hará que las imágenes que tengas aquí puestas tú. Se empaqueten junto con el Blend. Hace subir un poquito el tamaño. Porque suma las texturas. Pero así. Lo cambies de ordenador. O lo cambies de carpeta. No lo vas a perder nunca. ¿Vale? De momento. Nada más. A ver si es eso el problema que tienes.